Bueno, pues empecemos entonces. En primer lugar, pues enhorabuena por la peli, Jaime. Yo quería saber qué has sentido al hacer esta película, ¿no? Después de tantas películas que has hecho, de una carrera tan exitosa como la tuya, ¿por qué te decidiste por la manzana de oro? Pues porque el productor me dijo que quería hacer una película diferente. Y entonces, realmente, si yo volvía, no pensaba volver, estaba muy contento con mis clases y algo de teatro y tal. Pero si volvía era para hacer algo que realmente, bueno, pues tuviera algún sentido. Que yo no sé hacer muy bien una película de un género determinado. Todas mis películas son mezclas bastante de género. Y esta película, bueno, la novela de Arambur era perfecta para hacer una adaptación en la cual yo pudiera contar cosas que me interesaban mucho. Sí, totalmente, porque es una parte además muy coral, ¿no? Sí que es verdad que siempre que he leído sobre ti o como te conozco, sí que es verdad que creo que te gusta mucho dirigir actores. Esta película es vital para eso porque hay un montonazo, ¿no? Sí, y además son muy buenos y además ha sido una maravilla trabajar con ellos. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos, con Marta, con Sergi, con Adrián? Pues lo bonito de estas cosas es que cada uno es distinto, ¿no? O sea, yo a Sergi le admiraba muchísimo de toda la vida. Tenía un director de casting muy bueno que cuando me lo propuso pensé que era una idea genial. Y fui a verle, había leído el guión, la había gustado mucho, conectamos inmediatamente y el trabajo fue genial. Y a Marta, cuando la propuso también me gustó mucho, fui a verla al teatro, me pareció fantástica y bueno, fue ella y tal. Y con Adrián yo la había conocido y la había visto siempre en papeles de una cierta ternura y me divertía mucho darle un papel que fuera toro contra él. Que fuera, y además que tuviera ese lado pasado y además Adrián siempre lo he visto como un actor muy discreto, como muy en su sitio y tal. Y yo quería pasarle, yo quería enloquecerle un poco. Sí, no. Y además, y él, y cuidado, no lo hace como porque yo le dirigiera así, él encontró el punto inmediatamente. O sea, le encontró su punto para su personaje, lo encontró y a mí me gustó y lo respetamos y yo creo que lo guardó. O sea, creo que realmente es un personaje que está completamente fuera de todos los demás, ¿no? De tener las drogas y el carácter y lo que le pasa, ¿no? Y eso era importante para la película. O sea, que fuera un personaje que no, que prácticamente, incluso en la manera de actuar, que no tuviera nada que ver con los demás, ¿no? Totalmente. La verdad es que sí que antes habló con Marty, con Sergi, de que también es una película de gente, ¿no? Que quiere encontrar su comunidad, ¿no? Que yo creo que es algo también muy importante. Yo no sé si quieren encontrar su comunidad. Yo creo que saben que tienen tres días de comunidad, pero que luego van a volver a sus oficinas. También. Entonces, en esos tres días de comunidad se desmelenan, en todos los sentidos. Pero yo creo que sería agotador que tuvieran que vivir como viven en esos tres días. O sea, yo creo que son tres días realmente de excepción en sus vidas que se da a entender. Son unas vidas bastante mediocles, ¿no? Lo que sí me interesaba mucho de los personajes era que los conoces, te parecen que son de una manera, luego descubres que no son de esa manera y ese cambio hace que un tercer personaje a su vez cambie. Y hay una especie de intercambio continuo entre los personajes, que muchas veces son tríos, ¿no? Sí. En los cuales la que empieza siendo una pesada, pues acaba siendo una persona que te das cuenta de que puede ser importante en tu vida. Total. De que la que parece que va a ser definitivamente, si vuelves con ella, va a ser la solución de tu vida, resulta que te das cuenta de que tu vida no tiene solución por mucho que volvieras con ella. Y entonces, todo ahí, una serie de aprendizajes, cuando la niña frívola parece que es una frívola que se está acostando con el otro porque está poniéndole los cuernos a su pareja, pues no es eso tampoco lo que está pasando. No. Entonces, eso es lo que me gustaba de las relaciones de los personajes, ¿no? O sea, dos personajes que una es comunista y otra es monja y que en teoría se llevan a matar, en realidad no se llevan a matar. O sea, no sé, todo eso es lo que me gustaba. Son incluso un buen equipo. Son un buen equipo, exacto. Encima, encima tienen como confianza porque además, como son diferentes ideologías y diferentes cosas, tienen la necesidad de confianza para... Para cumplirse a la barbaridad. Efectivamente, que eso es súper liberador. Yo contaba, yo me inspiraba siempre en el gordo y el flaco. Qué bueno. Para ser de la monja y de Margarita, sí. Sí que la verdad es que es una peli que es una comedia, pero es una comedia con una base triste porque es verdad lo que dicen. Que yo estoy muy de acuerdo en que los dramas vienen, las comidas vienen de los mejores dramas. Pero es una película que a mí me reconoce, fíjate, a Belle Epoque, no sé por qué. No sé si te la tenías tú de presente. Sí, sí. Yo no la tengo reciente, a mí me gustó mucho Belle Epoque. Sí. Pero es muy posible que sí. Que sí. También hay ese lugar de lugar concentrado, ¿no? Sí. Donde hay todo tipo de personajes y donde... Es muy posible. Sí, sí. Mira, no había caído. La voy a volver a ver porque me gustó mucho Belle Epoque. Es maravillosa, la verdad. La verdad es que dirigir a tantos actores, dirigir... Bueno, cómo ha sido esta vuelta al ruedo, ¿no? Bueno, pues ha vuelto a lo que he mal dicho, pero... No, no está tan mal dicho. ¿Cómo ha sido esta vuelta al ruedo para ti, Jaime? Porque después de... Bueno, hace tiempo que fue tu última película. ¿Cómo ha sido? La parte del rodaje no hay ningún problema. O sea, rodar es como montar en bicicleta. O sea, tú llegas, llegas el equipo, el equipo está bien y era espléndido. Sí. Y los actores también eran un equipo espléndido. He tenido una colaboración. No es que vayan cuidado, vamos, me han mimado. Ha sido fantástico. Y entonces, a mí me gusta mucho, además, no solamente el hecho de dirigir a los actores. Me gusta llevar la película y crear el tono del rodaje y organizar a la gente alrededor de la película y tal. Y en ese sentido ha respondido todo el mundo perfectamente. Desde el último, desde el último eléctrico hasta los primeros actores. O sea, ha sido una gozada. Totalmente. No, la verdad que se nota que en la película hay mucho disfrute actoral. Pero también hay una libertad sexual que hay veces que sí que... Ahora, por ejemplo, tenemos muchísimas cosas y la verdad... Pero sí que es verdad que un poco la libertad sexual no se está perdiendo. Pero sí que en el cine estamos un poco mojigatos, un poco, ¿no? Y eso está bien que en tu peli... Bueno, yo sobre todo lo que quería reflejar, porque claro, como soy mayor, era la alegría sexual. Sí. O sea, el hecho de que... Joder, a todos nos han puesto los cuernos alguna vez. A todos. A algunos nos hemos tenido que aguantar. Y además, como dice, cuando dice el ciego, que es un personaje que me gusta mucho, que se da cuenta de que la otra se está tonteando con el rapero, dice, ¿qué se le va a hacer? Es la primavera. Y en el fondo le da mucho más celos el que ella escriba. Sí, mucho más. O sea, le parece mucho más grave el que ella escriba. Lo demás, bueno. Pero lo de que ella escriba, eso es lo que de hecho está a punto de provocar la crisis definitiva de la pareja. Totalmente. La película está llena de juegos de esos, que no están nunca subrayados, pero que yo creo que hacen que la película, inconscientemente, el espectador pase la película para él muy fácilmente, sin tener la impresión de que están pasando grandes cosas. Y eso también era una de las intenciones de la película, que la película un poco fluyera, a pesar de que estaban cambiando continuamente de tono y continuamente de personajes, y que pasara con una facilidad. Totalmente. Hay una cosa muy bonita en la película que me llama mucho la atención, cuando Marta vuelve con el chico, que se supone que es rey, pero luego tiene algo con Marta y tal, y le dice, qué bonito que te miren así, o qué bonito que te quieran así. Yo creo que eso sí que es un síntoma de una madurez, ¿no? Una madurez en las relaciones. Es una mujer que no tiene una vida sentimental cumplida, o sea, ya está con sus abrazos cortos, pero no está dispuesta a hacerse una tragedia por eso. No. Pero entonces cuando de repente ve esa tolerancia en esta pareja de gays, que de alguna manera lo viven a su manera, como ellos como individuos, no como los gays, sino como individuos. No, como individuos. Tú eres tú y tú eres tú, ¿no? Sí, sí. Entonces, de repente se da cuenta de que entender y perdonar y saber lo que realmente quieres de una persona, pues te va a obligar a tragar en muchas cosas. Le pasa al ciego también con la niña. Sí, también. O sea, de alguna manera, para vivir con alguien hay que ceder, hay que pactar. Si no, te estás tirándote los trastos todo el día, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo pases mal. Claro, hombre, por supuesto, porque no somos robots, pero sí que es verdad que hay una madurez ahí en la relación de estos dos muy bonita y sobre todo muy poco tóxica. Pero es bonito porque ella la ve. Exacto. Y ella lo ve y en ese momento le dice esa frase y a mí la verdad que esa frase me tocó mucho. Y bueno, y ya para terminar, Jaime, me gustaría que le dices a la gente que lo está viendo por qué tiene que ver La manzana de oro. Evidentemente porque es la nueva de Jaime Chavarri, que es un placer que vuelvas a la dirección. Eso ahora ya se acuerda, pero es una película distinta, es una película diferente, es divertida. No es una pesadez de película, ni una película lenta, sino todo lo contrario. Y es una película hecha con muchísimo humor y al mismo tiempo creo que los personajes no son personajes cotidianos de la serie de televisión de todos los días, sino son personajes, bueno, pues un poco exóticos, un poco excéntricos y que tienen sus cosas muy divertidas casi todos ellos. Y sobre todo poetas, que es una cosa también, meternos un poco en el mundo de la poesía que está muy bien también. Para mí el sentido que le quería dar es algo que está en las vidas de todos, involucrado de una manera que ellos casi ni se dan cuenta. Totalmente. Oye, Jaime, pues muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias.